Intenta la, a ver si la puedes levantar ¿Levantar? Si Ah la madre, que pido Me acabas de dislocar la puerta Tatatachan, les presento ahora si que si El coche del futuro Lo que la verdad no os voy a negar que esta bien complicado manejarlo Con las puertas para arriba porque pues no ves nada Niños que me lo vais a voltear Lo bueno es que la Tesla ya tiene las alas de halcón Entonces tatatachan No hay que instalarle ningún body kit Que me parte la madre No, no, yo creo que podría ser muy chingón El Corvette y la Tesla 100.000 likes incluimos un Tesla en el canal Oye mira ya tenemos el cargado para Tesla Niño te tengo dicho que no puedes robar en los talleres chingado Lo bueno es que ahora hay más espacio para subirse Y pues ahora caben más personas A ver güerita Y eso acaba bien eh Por cierto no os recomiendo que hagan esto Nosotros lo hacemos a modo de contenido Muy buenas familia y bienvenidos a otra transformación radical de Dominguero Después de haber hecho varios cambios tanto en el Corvette de color Adicionalmente en el Mustang de mi asistente Le toca una nueva transformación Ya saben que yo no puedo aguantar más de un mes sin hacerle algo al cochecito Así que les invito a que se queden hasta el final del videíto para entender las nuevas modificaciones Esta vez va a ser algo completamente radical Le quiero poner ni más ni menos que alas de Lamborghini Porque pues amigos tiene el look de Lamborghini Pero yo creo que lo único que le falta es que se abran las puertas para arriba Adicionalmente le vas a estar haciendo varios detallitos Que pues va a quedar mucho más llamativo de lo que es Porque amigos míos el Duende la verdad es que llama mucho la atención Pero yo creo que aún queda mucho por hacerle Así que obviamente para ello he venido a Exclusive Motorsports Aquí en Guadalajara para hacer la transformación Así que que les parece si rápidamente les explico lo que se viene Que por cierto Morenito que te parece si le hacemos algo también a tu Mustang Vamos a hacerle alas de gaviotas todo y también Por cierto también se le podrían poner las alas para arriba El chico, el chico, el chico Sí, la verdad es que hay varios T8s aquí en Guadalajara, en México Pocos en España Pero no he visto ninguno con puertas Pero va a ser el primero y ya saben que a mí me gustan hacer las cosas diferentes O sea si llaman la atención pero queremos que Para drotear un rato Exacto Para que vayamos con los McLaren así con puertas para arriba Así es, ya que no me alcanza para un McLaren o para un lamo aventador Pues al menos tengo aquí un C8 que es bastante humilde Pero pues ahí próximamente va a ser un Lamborghini ¿Qué te parece? Es que andas a patas Algo tranquilón, ¿no? No, no, la neta así estamos valiendo a ver que comiendo frijoles Nah, es cotorreo amigos míos Pero pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Si nos gusta lo mejor hacemos todo el team de americanos El Camaro, el Mustang Y los hacemos todos puertas para arriba ¿Y el Challenger? No tenemos Challenger, no tenemos Supra Relajado, carnal No le despoilers de lo que se viene en un futuro Ay, no Bueno, hay muchas personas que dicen de que es naco hacerle eso a un coche Que vale casi 3 millones Pero pues la idea es pues hacer algo diferente ¿Naco de dónde, güey? Pues que lo paguen A la verga Exacto, que de hecho, fuera bromas amigos míos El kit de las puertas para arriba me ha costado aproximadamente unos 3.000 dólares importado Lo cual pues no es nada barato Esto es para el C8 porque es uno que de hecho les voy a dejar en la descripción Para aquellos que quieran pues comprar el kit Porque la verdad es que se lo rifaron Pero pues vamos a ver qué tal queda y si realmente me hace la pena Y como de práctico es porque la verdad es que me da mucho miedo Y pues si vemos que está chingón también se lo haremos al Mustang del Morenito ¡Halo! Pues no sale más más para adentro porque adicionalmente de las puertas de alcohol Que nos acaban de llegar de Estados Unidos Le vamos a estar haciendo varias modificaciones estéticas Porque pues le quitaron las rayas amigos míos Para quien no lo sepa y quien no vio el video María Julisa me hizo una broma que pues le quitó todas las rayas Si Dominguero ve el carro y no le gusta me va a matar A mí personalmente me gusta muchísimo el color que tiene Pero amigos míos ya saben que a mí me gusta que sea más llamativo Entonces vamos a ir a pensar con la almohada Y vamos a ver las joyitas que tenemos por aquí Porque de hecho tiene otro C8 No, no, no Aquí cada día que vengo hay nuevas joyitas Tenemos un i8 Que la verdad me gusta mucho Yo creo que para el monedito se le vería bien, ¿no? Uy, imagínate bajándome con un chalequito aquí De esos de Steve Jobs y unos pantalones apretados De la huevita Bueno, es que el monedito quiere todos los autos Pero tenemos aquí también muy buenas troquitas Miren, uff, esta joyita Pero miren esto nada más Yo no sé qué está pasando Pero las Bravus se están poniendo de moda O sea, yo cuando llegué aquí a México no había tantas Bravus Y ahora ves Bravus por todas partes Recuerden que también tenemos la mini Bravus La cual se me está tocando agarrar una y convertirla en Bravus Pero una G-Wagon de las grandes Pero sí, sí Yo creo que necesitas una nueva camioneta Y que sea algo más lujoso Pues la mamá no está chingona Pero para transportarse esto es una joya Tú vas a ser el chofero Así que tú la vas a gozar Si es de una de estas te me llevo a donde quieras Eso es todo No, la verdad que uff, chulada, chulada Y aquí tenemos el otro C8 Que la verdad que me encanta el color De color plata Es algo que no se suele ver Porque los C8 salían con colores muy llamativos Pero aquí con la iluminación y todo No, no A mí personalmente odio el color plata O sea, mi primer coche fue plata Y lo cambié de inmediato Pero aquí me gusta Como pueden observar Le están haciendo protección Le están haciendo un detallado Que yo también le puse esto ahumado Pero lo que más me gusta este carro Son sus interiores Echen un vistazo a esto O sea, miren el interior Me recuerda mucho al de Ferrari Y es súper elegante No, no, no Qué elegancia la de Francia Qué elegancia la de Francia Y adicionalmente, amigos míos Están haciendo aquí Como un diseño aeroespacial Que me gusta mucho Y este es el traserito Sin la facia Para aquellos que se lo preguntan Nosotros tuvimos que desmontar todo Igual cuando le hicimos escapes Pero pues ahí Vamos a ver qué tal queda Oye, chaval ¿Dónde te llevas esa pieza? Te tengo dicho que no puedes robar En los talleres, carnal No, le estaba viendo los focos nomás Ahí está chingo, ¿no? ¿Cuánto crees que me voy a poner uno de esos? Pues yo creo que una la nota, ¿eh? Oye, te lo cambio por lo que corre A ver, a ver Aquí no ha pasado nada Lo bueno de tener un C8 aquí Es que lo podemos intercambiar Y nadie se da cuenta Esto quedó entre tú y yo Y entre 3 millones de personas Aquí no ha pasado nada Exclusive Motors No sea por buen contenido Así que bueno Aprobado Vamos a ver qué tal queda Y bueno, amigos Como sabrán El buen Dom nos dejó aquí Su Corvette C8 ¿Y qué le vamos a hacer a Ana Gaby? Y bueno Pues le vamos a cambiar un poquito El sistema de apertura de las puertas Ya conocemos el Corvette C8 Ya sabemos que es algo muy diferente A lo que ya había trabajado Corvette Y pues ahora le vamos a hacer algo Todavía más diferente Más loco Creo que nunca he visto Algo así en México No, nunca O sea, en Estados Unidos Creo que vi uno Pero en México Nunca había visto algo de este estilo Y pues bueno Ahorita lo tenemos por aquí desarmado Así que acompáñenos Para que vean Qué es lo que le estamos haciendo Y bueno De este lado, amigos Ya tenemos Todo el sistema instalado Es un momento Creo que De mostrarles Cómo es Cómo es esto Así que Pues vamos allá Y pues bueno Muchos de ustedes Ya saben cómo funcionan Las puertas de un Corvette No tienen nada complicado Abren así Pero vean la magia De este nuevo sistema En un Corvette C8 A mí la verdad No me desagrada Me encantó Me encantó El buen Dom Se rifó con esta modificación La net Y pues amigos míos Ese es el resultado final La verdad es que encaja perfectamente Tenemos aquí La nueva instalación Entonces simplemente Haces así Lo bajas Y con una mano Sin fuerza Y voilà Eso sí Cuando lo bajas Tienes que tener cuidado Para que no tope Entonces Aquí no ha pasado nada Obviamente le tienes que meter Un poco más duro Ahí Para que cierre Y pues así sería Amigos míos La verdad es que ¿Qué te parece? ¿Me lo vas a pasar Para ir al super? Al super con alas de halcón Carnal Sí, para llegar y decir Algo de aquí Señorita Me da una hamburguesa La más grande y corta Que tenga y deliciosa Como usted De hecho ¿Sabes qué podemos hacer Con este auto? ¿Qué? Hay un video Que circula en las redes sociales Ya saben que a nosotros Nos paran constantemente Los policías Que le paran Y dicen Tus documentos Y le das en la puerta Y le das en la madre Al policía Y te vas ¿Qué pasa carnal? Estoy viendo que tengo Historial en el MP Estoy viendo que a mí Me han detenido Y que ya estoy en mi tercer strike ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te detengan Que te puedas ir Le metes un putazo Y te vas No, es broma Es cotorreo No hagan esto Que luego ya me veo Domingo Es una mala influencia Las policías son chidos Nos cuidan Menos los que se aprovechan ¿No? Que ya saben Mira, a ver Unas cinematográficas Te voy a hacer Aquí Con este auto Ya cualquiera Se ve bonito A ver, siéntate Oye carnal ¿Quieres que te enseñe A ganar dinero A través de una aplicación En dos ocios y dos pasos Y meter 50 personas A un grupo? Eso sí me interesa Toma todo mi dinero Dos centavos No sé qué dan esos grupos Ni esas aplicaciones Que os hacen millonar En dos días Ya saben que yo sí trabajo Con algunas empresas trading Pero pues, amigos míos Los que os ofrezcan Ser millonar En dos días Como a este Que le estafaron Los ahorros De toda su familia Y por eso se metió En el mundo Que se metió Hasta que yo lo rescaté No caigan en estos errores Y a mí me pidieron 4 mil dólares Y pues vendió un primo Bueno Es otra historia Al contrario En su canal Pero como iba diciendo Esto es pura fibra de carbono Está precioso Imagínense El Corvette Con un body kit No, con un body Entero de fibra de carbono Que de hecho El C8 tiene un cofre Que esto es fibra de carbono ¿Qué dices tú? ¿Se lo instalamos? Vamos a esperar Tres meses Para importarlo Chicos Madre Ese es el pedo Que todo viene de Estados Unidos Entonces se tarda muchísimo Pero Yo digo que uno de estos Pues un Tesla estaría bueno No falta un Tesla Y en mil likes Incluimos un Tesla en el canal No Va a ser para mí Una Model X Que por cierto Había una por aquí No sé si está Creo que ya no Felicidades carnal Aquí está tu nuevo auto Gracias amigo Hablando de Model X Esta es la camioneta Que yo quiero amigos míos Yo creo que estaría muy bien En el canal Y lo bueno es que Pues nos ahorramos en gasolina ¿No? Si Mira le compras un cargador Así Y sabes que es lo bueno Que también tiene las puertas de alcohol Y uff Miren que interiores Le compras un cargador Y se sale muy caro Porque son medio caros Los cargadores Le haces una adaptación Del poste Agarras y con dos puntas Y se lo metes Este hombre siempre En contra de la ley Parece que te pagan Pero en contra de la ley Se llama ahorrar Mi trabajo en esta oficina Es ahorrar Qué cool está tu oficina Yo también quiero una oficina Así Lo bueno es que la Tesla Ya tiene las alas de halcón Entonces No hay que instalarle Ningún body kit Que me parte la madre No, no Yo creo que podría ser muy chingón El Corvette y la Tesla Uff Yo ya me vi No, no, no A ver Aquí estoy echando la flojera Mientras pongo a manejar al flaquito Y va la marina ¿Qué manejar al flaquito? Recuerda que la Tesla Maneja sola por ti, carnal No, ya no es legal De hecho ya dijeron Que no iba a ser legal Y te van a... Para ti no te gusta lo legal Entonces estás todo bien No, el problema es que Pues güey, con una de estas Si me infraccionan Me infraccionan caro Bueno Cuando te infraccionan güey En un sur no hay pedo Porque le da 50 pesos A los chescos Aquí con una Tesla Te dicen No, pues Un salario mínimo Pero pues quién sabe De qué empresa Porque te bajas 4 metros ¿Saben lo que es? Aparte de Pues que lo que llama la atención Lo malo Es que Pues dependiendo Cómo estés aparcado Por ejemplo Si estás muy cerca No te las deja abrir Entonces si Alguien se está haciendo al lado tuyo Lo típico Si estás haciendo súper cerca No te van a abrir las puertas Si no puedes salir Entonces aquí pues Hay una distancia considerable Pero si no Y hablando de distancia considerable Que les pese este R8 Uf Uno de estos también estaría bien Para el canal, ¿no? O sea que no te quieres traer El de Barcelona Pues mínimo que te compres otro Pues yo Es lo que estoy pensando Y lo que muchos me han recomendado Que por qué no me traigo El R8 desde Barcelona Primero tengo que ir Pero pues por temas de Que no me puedo llevar a María Pues ahora mismo Voy a quedarme un rato más Ah, solo María Carnal, tú tienes que quedar aquí No, nada Antes decía Compas, viajábamos juntos Pero pues ya Ya me busqué un reemplazo No, ya también, también Pero otro proyecto Podría ser Agarrar un R8 Y convertirlo en Gucci Que por cierto Qué bonito Fibre de carbono Pues sí Para la esencia Pues la idea sería Agarrar la esencia Que no podemos grabar Con el de Barcelona Que por cierto Próximamente lo van a ver Agarrar uno de estos Y modernizarlo, ¿no? Que después se ve Uf, qué culito Pero bueno Sigamos con el Corvette Que nos estamos yendo Como siempre de las ramas Deja de pedir, niño Una Escalade para viajar Estaría chingona Esto también está bien bonito ¿Qué es esto? Ah, yo me estaba fijando en este Este Rollbar, güey Oye, para la mamalona, ¿no? Sí Viene esto Viene la llantona O sea, meter un Rollbar Con esa llanta Esto parece Oficialmente yo me siento mexicano Cuando estoy diciendo este comentario Pero parece cuando te lleva La policía Al calabojo Ay, te recuerdo Cuando nos arrestaron Un Mazatlán Les pongo aquí un flashback Cuando el morenito y yo Fuimos arrestados Ante la ley Entonces, sí Qué buenos recuerdos Parece literalmente Un auto de policía, ¿no? No, traíla, güey, no Está mal Alguien sabe para qué estado va Pero para algo bueno no va Eso digo Oye, mira Ya tenemos el cargado para la Tesla Niño, te tengo dicho Que no puedes robar En los talleres, chingado Solo me tiene que nos van a echar bronca Pero bueno Yo me estaba fijando en esta Esta también está bien bonita Miren este nada más Chulada Miren esto Otro rollo Nada, que a ti no te gustan los autos clásicos Porque es fresa Y no le gusta que se la apague En la media carretera Es que tiene muchos problemas Ya tiene muy malas experiencias Pero bueno Ahora sí, sí Vayámonos por el Corvette Porque pues amigos míos Ustedes han entrado Por lo que han entrado Entonces perdonen Por tanto desmadre Vamos a ver A ver si Uh, hablando de Tesla ¿Qué les parece eso? Ya están configurando Un Cybertruck Bueno, aquí en Guadalajara Dale un mes Y ya hay una de esas Pues aquí en Guadalajara Hay mucho money Así que Ahora sí que sí Volvamos Ustedes probablemente se pensarán De que esto fue El cambio radical Pero efectivamente Están en lo incorrecto Ahora viene lo mejor ¿No? Si hacíamos las puertas de halcón Si le hacíamos un nuevo diseño De duende Maldito No sé El color naranja Lo que sea Esta es una versión Es como el carro del Grinch Nada más que se mete Sustancias ilícitas Y cayó en un mundo De rehabilitación Y después de eso Se compró un auto Por las regalías de la película Que no se gastó En sustancias ilícitas Oye ¿Por qué no te conviertes En un bionista de Hollywood? Estás aquí perdido tu talento Es todo mi talento Una baston vidiosa Pero sí Como bien decía Hay que hacer un poco más psicodélico Y para la presentación Queríamos que Pues llamara la atención Entonces efectivamente Así que ahora sí que sí Dentro Cambio radical El canal ¿Tú qué haces por ahí detrás? Imagínate No, no, no Este color está chingón Le pones a ti Unas líneas Ya sabes De sustancias ilícitas Que no puedo mencionar YouTube Me bloquea Hasta la vida Se te tapa Esto es un canal Familiar Compañero Te tengo dicho Que tu pasado No lo pongas En el presente No, no, no De Sudamérica Eso es normal Sí Bueno, no sé yo Vas al kinder Y hoy vamos a ver El capítulo 1 De cómo fabricar metanfetamina Bueno Ahora sí que sí Vamos a ver De qué se trata el asunto A ver De hecho Lo tengo por aquí Les voy a enseñar A ver, a ver Lo tengo aquí Agárralo María Perdón Amigos míos Chiste malo Esto quizás os hará Una pista De lo que se viene Entonces Nos vamos a escape Efectivamente Amigos míos Esto es para controlar Colores de tu camiseta Y obviamente Esto también se puede hacer A través de una aplicación De bluetooth Yo creo que con eso Ya tenéis varios Adelantes A ver Agarra esto Sí, es un sistema De escapes nuevo Entonces Para que se pueda ver Yo creo que hay que apagar Las luces Así que Nos despidos un poco De lo que chilla Este color Para ahora sí que sí Hacer un show de luces Perdón que no hay mucha iluminación Pero para que se vea Ahora sí que sí Que empiece el show Básicamente tenemos Estamos utilizando esto Para que sea más sencillo Porque estoy grabando Con el teléfono Pero pues también Se puede configurar Con bluetooth Así que Les presento ahora Sí que sí El coche del futuro Pues lo bueno es que Le podemos cambiar El color que queramos O sea Vamos a ponerlo de color verde Esto es azul Soy del tónico Carnal Ahí Así que Vamos a hacer unas Cinematográficas Para que vean Lo chingón que queda Pero pues esto Obviamente hay que hacerlo En la calle Para que se pueda lucir Muchísimo más Así que ¿Qué les parece Si vamos a sorprender Al equipo Al team Y vamos a rodarlo De noche Que es cuando más Va a llamar la atención Así que sin más Dentro de acción Que de hecho Aquí tengo un configurador Y estamos viendo Diferentes diseñitos Porque la verdad Que no me acabo de acabar Estamos viendo Qué tipo de líneas Le quedarían bien Aquí lo podemos configurar Como queramos Así Unos rayitos No sé Ustedes que dicen Háganme saber en los comentarios Y podemos hacer otras combinaciones Aquí Lo podemos cambiar Absolutamente De todo Aquí básicamente Lo que hacemos Es agarrar Como la parte que queremos ¿No? Sí Y cambias el color del auto A cola del pato Aquí lo podemos ver todo Pues vamos a trabajar Un rato en esto Y vas a ver Qué prosigue Entonces ahora Vamos a hacer La prueba de fuego Si realmente se puede manejar Con las puertas para arriba Porque hay autos Que por el tema De la seguridad Obviamente no te lo permite Entonces vamos a ver Si realmente han hecho Un trabajo chingón Los de Exclusive Motorsports Vamos a manejarlo Y vamos a ver De qué se trata El asunto Uff No La iluminación Se ve bien chingona Aquí como pueden observar Reflejan los LEDs Pero en la calle No se va a ver Lo que la verdad No os voy a negar Que está bien complicado Manejarlo Con las puertas para arriba Porque pues no ves nada En los laterales Es más que nada El puro show Y aquí como pueden observar El sistema lo está identificando Y esto es por los escapes No se preocupen Que el coche está al 100 Lo bueno es que tenemos aquí La camarita Entonces la reversa Podemos ver perfectamente Si atropellamos a este güey Son 10 puntos Luego también es algo Complicado Porque no tienes que bajar Desde aquí Pero bueno Es parte del show Tienes que ir Y darle con fuerza Pero nada que un buen mamá No puede hacer Y voilà Entonces amigos Voy a aprovechar De que también está María Julissa Y todo el team Para Yo no les he dicho Que tenía Pues obviamente Las puertas para arriba Entonces les voy a hacer Que la abran Y pues se siente un poco raro Entonces voy a ver Si alguien se da cuenta O puedo hacer Como que Que la han roto No, no Es que María Lo has roto No me puedo dejar Ni un carro Vamos a ver Vamos a ver Ahí están Están en la Jimmy De hecho Ellos no han visto Aún el auto De hecho Están ahí todos Con su teléfono Que ni Ni lo están pelando Aquí tengo Dos cámaras Entonces es mucho Más sencillo Para poderlo ver Porque cuando estéramos Para arriba No podía ver Pues los retrovisores Que de hecho Amigos Están tan enviciados En el teléfono Que ni se han dado cuenta De que acabo de sacar El carro Que pasa chavales Oye Con amor Pégale A ver Ustedes están ¿Qué están viendo ahí? Aquí estoy viendo Un japonés Ah no Proyectos Si Como no ¿Nos habéis dado cuenta De que acabo de sacar El nuevo carro? ¿Están listos para verlo? Si Que por cierto Para quien no haya visto La Jimmy Ya está completamente Modificada La verdad es que Quedó bien 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 bonita Y la verdad es que Va a quedar Muy a conjunto Bueno Aquí pueden ver La diferencia de colores Para los que decían Que esto era de color amarillo Bueno Más bien eso es verde Supone que es verde Pero yo creo que es amarilla ¿No? Es amarilla Como amarillo moco O algo así Así es A ver Sáquete uno para ir Google alarlo Mira eso Party of roads Niños Que me lo vais a voltear Bueno Chicas ¿Están listas? Si Ta 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 chan Wow Ay no Qué mastico quedó Así Hagan el grito Ay no Qué mastico quedó Parece Súper saiyajin Ah sí Este que sería el piccolo Que por cierto Nos tratamos de dragon ball Les dejo aquí las cinematográficas Y aún quedan varias modificaciones más De hecho Entra para que la veas Me da miedo Un segundo señor Un segundo Un segundo Mire Te voy a enseñar una técnica nueva Es que Vamos a comprobar tu fuerza Ábrela bien ¿Qué? A ver Ábrela tú por el otro lado A ver Ábrela tú por el otro lado Sí 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 pueden abrirlo Pues no Amita ¿A dónde vas? ¿A qué no vas con el pan? Bueno No las veo muy avispadas Lo cual es bueno Está dura No, otra cosa Está dura mi amor Amor A ver Vamos a probar la fuerza que tienes Intenta la A ver si la puedes levantar ¿Esta? ¿Levantar? Sí Ah, la madre ¿Qué pedo? Me acabas de dislocar la puerta O sea, literalmente Pues tiene iluminación Estamos aquí todavía Que nos ayuden Había pues iluminación que te quería enseñar Pero ¿A esto cómo se va a arreglar? Me acabas de dislocar Amor Yo te lo pago Ah, que te lo va a pagar hijo Son 3.000 dólares A ver Me lo adoblaste por completo No mames Ay amor Se asustó por un momento ¿Eh? No, me he ido así el corazón ¿Qué te parece? Wow Está chingón, ¿no? A ver la otra A ver la güerita si lo consigue No es sencillo, ¿eh? Tiene su truco Vamos Wow Mira, con un dedo, con un dedo Eso es todo Son hidráulicas Entonces tiene un sistema Que pues lo facilita mucho más Oigan Ahora ya se ve otro rollo, ¿no? Parece que está diciendo Marcianito, las manos arriba Pues, ¿qué les parece si lo vamos a probar? Nunca había tocado ver un corbete así ¿Entramos los 5 ahí? Si entran las importantes Las güeritas vienen conmigo Y tú te vas a la jibni Dale, me mandas con la pichula No seas así ¿Te estás quejando, carnal? Sí No son mis derechos laborales Pues, carnal Aquí hay escalones Te los tienes que ganar No, no, no A parte, tú no tienes un corbete Que se abran las puertas Pónsela a tu Mustang Y entonces ya tendrás güeritas Hasta entonces Oye, tengo una duda Cuando compras un corbete de agencias ¿Sí hay posibilidad que sea así? No Esto solo es con los más chingones Así que pueden venir aquí a instalar Los carritos así Y pues obviamente Tenemos una de así la bichota Pues sí quedaría bien, ¿eh? Va a ir ¿Veis a la bichota? ¿Qué digas? La bichota, las manos arriba ¿Verdad, bichota? A ver Pues yo creo que sí le podría quedar bien, ¿eh? O sea, imagínenselo ¿Cómo se vería esto con las puertas para arriba? Sí, la bichota Manos arriba Hay que ponerle bolsas de aire, güey, así para que se acuerden Suspensión Podría estar bueno Pero miren cómo llama la atención, ¿eh? Miren esto Uff No, no, no Y el rap y todo Parece uno de los esquinos O sea, de esos chuchos Ahora sí, vamos a tener una colección Bueno, chicas ¿Qué se va a poner encima de quién? Ella arriba de mí ¿Qué? Ay, encima de quién, carnal Ah, carnal Te están contando tus fetiches que vas a morir asfixiando un día, ¿eh? Para los que no saben, un día vamos a encontrar a un dominguero así ¡Oye, Dani! Lo siento Más me dijeron darle instrucciones al Iván A ver, súbete, mi amor Lo bueno es que ahora hay más espacio para subirse Y pues ahora caben más personas A ver, güerita Y eso acaba bien, ¿eh? Por cierto, no recomiendo que hagan esto Nosotros lo hacemos a modo de contenido Sí, a nosotros así nos importa la seguridad vial Las reglas de tránsito Los límites de velocidad A no ir a 200 en el periférico Se pegó la niña en la cabeza Lo descapotamos No lo hemos visto con el techo descapotado Hay que hacerlo A ver Lo bueno es que al descapotarlo Ahí ya agrandamos el habitáculo, amigos míos Entonces Ay, no, no Chulada Ahora sí que parece como una víbora, ¿no? Como que te va Yo estoy pensando que esto se verá mejor cuando lo hagamos así Pero bueno, para la próxima Háganme saber en los comentarios también ¿Qué les gustaría ver? Ahí, ahí Poco a poco Cuidadito, ¿eh? No me lo vayan a desmadrar Y voilà Así de sencillo se descapotó Ahora ya sí pueden salir, ¿eh? Miren eso ¿Puedo volver a la cajuela? Y pues sí Sin la cajuela no van a poder abrir A ver Por cierto Para los que se preguntaban Aquí está todo el sistema de escape nuevo Una chulada Lo metemos ahí rápidamente Y estamos listos ahora sí que sí Para darle crank a la crank A la abuelita ni se le ve Ya sé Y listos ahora sí que sí Para probarlo A ver, vas a ir tranquilitos, ¿eh? Solo para el show Mi amor ¿A dónde las llevo? A Dubai A Dubai directos A Dubai Bestia ¿Cómo suena, no? ¿Eso siempre lo he tenido? Sí Esto es una cámara Guau Y también tenemos otra aquí, mira Tecnología Esta sí la había visto La esta no No las pierdes, carnal Nos vamos con las puertas para arriba Nos vamos volando No, hijo A ver, por seguridad Ándale Y aguas con el postre No le vayas a pelear Sí, aquí lo veo Aquí lo veo Aquí lo veo Mira, tengo 50 mil cámaras como Me ha caído un cacahuete Dos Au ¿Quién nos está tirando cacahuetes? Ah, es de arriba A ver, enseñanos Pensaba que eran cacahuates No sé qué sea, qué será A ver, pruébalo, güerita No Mira Hay un mono Toma, un cacahuate Eh, se están cayendo Gracias, incentivos laborales, vergas Con esto se acaba de ganar un año más de mi confianza Eso es todo Ahora que se fue el morenito Yo creo que es momento de abrir las puertas para arriba, ¿no? Exacto A ver No las pierdes Yo no sé por qué le haces caso, ¿verdad? A ver Igualá para abrirlo Mi mono, está cayendo cocos aquí en la cabeza Bueno A ver, así Y ¡Vualá! Güerita, haz lo mismo A ver ¿Quieres que pasa a hacer eso? Aquí A ver Para arriba Una, dos, tres No puedo Una, dos, tres Eso es todo Y la abuelita va al gym Ahí está Ya, aquí se anotó el gym Eso es todo Punto para la abuelita Pero ve que bonito se ve ahí la bichota Mira la bichota nada más ¡Mira una! Mamacita Podemos ver en reversa, ¿eh? Mira Así que ahora sí que sí, ¿listas para el show? Listas Vamos a hacer el show de la bichota Que por cierto, para que no sepa hicimos un show con la bichota Así que te toca Me toca otra vez Este va a ser con Goku Dragon Ball Z Ah, hay que ir con mucho cuidado porque ahora es como el coche es más ancho No, y fíjate Oye, mira la Brabus, qué chingona se ve Se ve, pero preciosa Morenitos, saludos Lo bueno es que si nos quedamos atascados podemos darle con el pie ¡Amá! ¡Qué bien! O sea, amigos míos, échenle un vistazo lo cerca que estamos del suelo Que por cierto, hay que subir la suspensión porque aquí nos lo madreamos rápido ¡Qué loco! Está chingón esto, ¿eh? Me gusta Sí Ya puedo tocar el suelo Te toca, te toca ¿En qué nos estamos yendo? Con la Mariana nos está llevando Oye, qué buen team, ¿eh? Me gusta, me gusta Así Y se maneja en estilo chingado Ya me gustó Como dirían por aquí, el mame, ¿no? Pero ahora sí que sí, para ir rápido, chiquillas, tenemos que bajar las puertas ¡Uf! Chulada, chulada Así que ¡Vamos, saballín! ¡Vamos, vegeta! A ver, tú ¡Vamos, güerita, vamos! Casi se la va a llevar la puerta, la güerita ¿Quién está bajando la puerta? ¡Auxilio! El detrás de las cámaras, lo que no se ve Sí Te vas a caer, güerita Ya sé, dudándole Ya Ahora sí Eso es todo Estamos listos para cualquier carrera Mi amor Ajá Te juego una carrera contra la bichota ¿Sí? Sí, pero tú tienes que manejar Tienes que tener el freno de manos puesto A ver, agarra bien el teléfono ¡Aaah! ¡Amor! No, otra vez no Justo mi pestaña voladora Amor, mi pestaña voladora Así me hizo ¡Aaah! ¡Guau! ¿Cómo sonó eso, no? Escucha, haces eso, balazo Un balazote ¡Guau! ¡Bestia! ¡Amor! Chicos, lamentablemente me quedé sin pestaña Es cierto porque María aún no había probado el acelerón Exacto, no había probado el acelerón O sea, no me había subido ya en el carro ¡Woohoo! ¡Woohoo! Desde luego que cada vez me está gustando mucho más el Duende El C8 lo estamos dejando una locura Y eso que aún no hemos empezado las modificaciones de motor Así que espero que les haya gustado esta transformación radical Así que háganme saber en los comentarios cuál les gustaría que fuera la próxima transformación Porque esto tan solo ha sido un aperitivo Así que gracias por acompañarme hasta el final Suscríbanse y clica la campanita porque vamos a estar haciendo muchas más carreras Muchas más modificaciones y muchísimo más locura con este juguetito Así que sí, si me lo permiten yo voy a estrenar esta iluminación Que desde luego así no vamos a pasar desapercibidos Pero de eso se trata Vamos a dar el show, chavales ¡Hasta la vista, familia! ¡Hasta la vista, familia!